Ay, no, 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 esa boca me falta en asa My stowards baby Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabes, tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres baile, baile, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Y si tú quieres baile, baile, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Por ti yo cojo clases de canto Ella es de la capital pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequé su resumen Y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé Mami es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Mami es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame